Varios pilotos del transporte pesado que pasan a inmediaciones del cementerio general, con rumbo hacia la 29 de junio del municipio de San Pedro Zacatepeques, debido al hongosto de la carretera, han destruido parte de la pared que circula el cementerio. Ante esto, han iniciado con la reparación. La verdad es que nos sentimos contentos porque cuánto hayamos anhelado que nos hiciera nuestra guardia niña. Y pues hoy es una realidad, gracias al señor alcalde, que se preocupó por esto. Bueno, pues casi él siempre se ha preocupado por el cementerio. Ustedes se dan cuenta, año con año, el mantenimiento se ha estado, la limpieza, en todo. Y hoy, pues, el día lunes vinieron la empresa que nos va a construir nuestra guardianía. Se va a hacer de nuevo una parte de la pared ahí, de la parte externa del cementerio, ya que ha sido dañado por el transporte pesado, porque como es reducido el espacio, entonces les cuesta dar vuelta y siempre le pasan golpeando. Y aprovechando todo, se va a pintar todo lo que es la parte externa del cementerio, toda la pared, se va a remodelar la entrada principal. Entonces, esos son los trabajos que hoy se van. Que hoy sí, como le digo, es un hecho, que nosotros siempre lo hemos anhelado. Por ejemplo, en cuestión de la capilla, por los entierros. A veces en tiempo de lluvia, la gente no hay dónde poder tenerlos mientras que pase la lluvia y ellos pueden proceder con lo que es el entierro. Así mismo, en el cementerio se inició la construcción de la guardianía, más la capilla y remozamiento de la fachada. Ahí aproximadamente van a ser como siete metros. Siete metros es lo que se va a realizar, porque esa es la parte que está dañada. Yo voy a platicar con el ingeniero que está realizando, a ver si podemos ingresarle un poquito más para que no lo vuelven a afectar. Entonces, yo voy a platicar con él para decirle, a ver si aprovechamos un espacito que tenemos ahí para que se mete un poquito siquiera la pared esa, para que no vuelva a pasar lo mismo, pues. Porque realmente ya estaba bien dañado. Ahí se va a arreglar todo lo que es el área de la banqueta también. Que la gente también siempre nos han reclamado, porque como a veces vienen ya personas de la tercera edad, y como está dañado, un día un señor por poco y se cae ahí, va. Entonces, todos esos arreglos es lo que se va a hacer ahora aquí en el cementerio. Mire, a nosotros nos gustaría que estuviera para el primero de noviembre, va. Pero las inclementes del tiempo, casi los señores, por ejemplo, ayer y hoy, no trabajaron, va. Porque a nosotros sí nos gustaría, pero yo creo que sí va a ser un poquito imposible que se logre finalizar para el primero, va, como se va a hacer de terraza y todo eso. Entonces, para mí, yo pienso que va a ser un poquito imposible que se termine para esa fecha. Esperan que los trabajos finalicen este año. Sin embargo, ya son días que los encargados de la obra suspendieron la construcción derivado a las fuertes lluvias. Imágenes, Josué Ardiano, reporta Luis Fuentes.